Hola, ¿qué tal? Muy buenas 5 de noviembre del 2014. Ya he subido varios vídeos de esta señora Barbie Humana y esta vez le han pegado, ha sido agredida Valeria Luque Nova, más conocida como la Barbie Humana, asegura que fue atacada en la noche de Halloween a la entrada de su casa en Odessa, Ucrania, por dos hombres que no alcanzó a reconocer, ¿no? La joven de 28 años, pues, fue golpeada en la cara hasta que una vecina salió de su casa a tratar de ayudarla. Entonces, los agresores, pues, salieron corriendo, ¿no? Asegura a ella que, palabras de ella, no dijeron nada y no trataron de robarme, pasó muy rápido, me golpearon repetidas veces en la cabeza y también en la mandíbula y uno de ellos a estrangularme. Si no fuera por mi vecina que apareció, no sé qué habría pasado. La vieron y huyeron, ¿no? Aseguró Valeria Luque Nova. Después del incidente, la joven fue hospitalizada hasta el martes que pudo salir. Ya este martes pasado salió y dijo que se encuentra un poco mejor, pero que todavía le duele la mandíbula y todavía se levanta por el medio de la noche con el terrible dolor. Asegura la Barbie Humana, que también comenta que se está realizando una campaña contra ella y desde hace dos años están llamándola por teléfono y recibiendo continua amenaza. La modelo ucraniana dice que solo ha realizado una operación de cirugía plástica en los pechos, ¿no? Todo me vino de forma natural, excepto los pechos. Ella asegura que ella es así de forma natural, menos los pechos, que se los puso más grandes, ¿no? Perdí muchos pechos y por desgracia tenía pocos pechos, así que eso dijo y se decidió poner más pechos, ¿no? Ahora Valeria quiere centrarse en una nueva película junto a Callum Blue, del que asegura que es increíble, y centrarse en el nuevo cambio de look que quiere realizar, ¿no? Bueno, quiere ser una amazona, dice ella que quiere ser un tipo de figura que ya no le gusta mucho su cuerpo y necesita algo de músculo, así que va a cambiar, dice que va a cambiar un poquito su cuerpo y va a cambiar de luz y tal. Esta es la noticia curiosa, agreden a la Barbie Humana, le pegan a la Barbie Humana en las puertas de su casa, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Un fuerte abrazo a todos, me despido atentamente a vosotros, salud.